12 de noviembre del 2001 desde el aeropuerto internacional john f kennedy de nueva york parte el vuelo 587 de american airlines con destino al aeropuerto internacional las américas en república dominicana el avión era un airbus a300 que transportaba a 251 pasajeros y a 9 miembros de la tripulación pero increíblemente sólo dos minutos después de haber despegado el avión se estrella sobre una zona residencial de queens aplastando varias casas de la zona matando a los 260 pasajeros y a cinco personas que se encontraban en tierra la causa del accidente es simplemente insólita la tripulación del vuelo 587 se preparaba para un vuelo de tres horas y media hacia santo domingo república dominicana el avión era un airbus a300 con 13 años de servicio con american airlines y nunca había tenido un accidente a las 9 y 11 de la mañana el vuelo 587 estaba en el punto de espera de la pista de despegue antes que ellos despegaba un boeing 747 de japan airlines y 30 segundos después de que éste despegara le advierten al vuelo 587 de que sufrirían una turbulencia de estela ya que el 747 de japan airlines estaría a 8 kilómetros de distancia de ellos cuando estuvieran en el aire a las 9 y 14 el vuelo 587 por fin abandona la pista de aterrizaje rumbo a su destino a las 9 y 15 un minuto después de despegar el vuelo se encuentra con una turbulencia dejada por el 747 japonés y como se le había enseñado los entrenamientos el copiloto comienza a presionar los pedales que controlan el timón direccional del avión para salir de la turbulencia pero al quinto movimiento del lado derecho se escucha un fuerte ruido el avión comienza a balancearse de izquierda a derecha esto provocado por la presión continua que realiza el copiloto en ambos pedales a las 9 15 con 54 segundos el copiloto solicita potencia máxima y nuevamente se produce un movimiento del timón de izquierda a derecha una serie de ruidos y un fuerte golpe se produce cuando el timón se tira completamente hacia la derecha el estabilizador vertical se desprende de la aeronave y el avión se precipita hacia el suelo desde una altitud aproximada de 870 metros durante el descenso los motores se separan de las alas debido a la compresión de la gravedad y el avión se estrella a las 9 y 16 en una zona residencial de queens matando a los 260 pasajeros y a cinco personas que se encontraban en tierra la tragedia ocurrió dos meses después de los atentados del 11s y de inmediato el accidente fue relacionado con este hecho sin embargo los investigadores de la ntsb rápidamente descartaron esta hipótesis al escuchar los primeros testimonios y al analizar el contenido de las cajas negras la causa del accidente se reveló el 9 de febrero del 2002 el copiloto stent molin fue entrenado para presionar agresivamente el timón direccional de un lado a otro en caso de turbulencia de estela grave pero sin saber la sensibilidad de los pedales del airbus a 300 se destrozó y separó todo el estabilizador vertical la compañía airbus y american airlines se culparon mutuamente por el accidente para american airlines airbus era responsable porque los pedales utilizados para operar el timón eran muy sensibles poco resistentes al esfuerzo y por lo tanto el piloto no podía saber que estaba excediendo los límites aerodinámicos para airbus la culpa recayo en american airlines que no había advertido lo suficiente a sus pilotos de esta peculiaridad además el piloto al intentar recuperar la aeronave actuando sobre el timón había ido en contra de las recomendaciones de airbus de boeing y de la fwa que desaconsejan esta práctica por considerarla peligrosa para la integridad de las aeronaves después de este accidente se modificó el manual de entrenamiento para que ningún piloto sobrecargue de nuevo los sensibles pedales del a 300 curiosamente una de las víctimas del accidente del vuelo 587 hilda yolanda mayor de 26 años había sobrevivido al atentado del 11s cuando logró escapar del restaurante donde trabajaba en la planta baja de una de las torres el 25 de mayo de 1979 un mcdonald douglas dc 10 que operaba el vuelo 191 de american airlines despega desde el aeropuerto internacional de o'hare en chicago con destino al aeropuerto el avión transportaba a 253 pasajeros y a 13 miembros de la tripulación pero 50 segundos después del despegue y como si se tratara de una pesadilla el avión se estrella en un hangar cerca del aeropuerto matando a las 271 personas que viajaban a bordo y a dos que se encontraban en tierra haciendo de este el mayor accidente aéreo en los estados unidos y el séptimo a nivel mundial a las 12 del día el piloto de american airlines walter luxe estaba por terminar su turno después de cubrir un viaje de phoenix a chicago es entonces que otro piloto de la misma aerolínea se le acerca y le pide que cambie el turno y se encargue del vuelo 191 debido a que él tenía que asistir a una reunión familiar ese día era el día en memoria de los caídos y walter quería pasar las vacaciones con su hijo en la casa de campo que tenían a las afueras de la ciudad walter lo piensa y acepta pero no tiene tiempo para avisarle a su hijo del cambio de planes el despegue con 258 pasajeros y 13 tripulantes a bordo estaba previsto para las 3 de la tarde en ese mismo horario el dc 10 dio inicio a su curso hasta que finalmente logró despegar del suelo pero algo extrañamente llamativo y peligroso sucedió en el ala izquierda se había desprendido el motor de esta forma el ala perdió potencia y empuje lo que provocó que el avión comenzará a inclinarse hacia la izquierda tal y como se vio en las imágenes tomadas en tierra los pilotos no se percataron de esto debido a que desde la cabina no se pueden ver las alas del avión además al desprenderse el motor este cortó los sistemas hidráulicos y eléctricos por lo que ya no funcionaban las alarmas de advertencia de la cabina la aeronave consiguió elevarse a unos 100 metros del suelo y tuvo una trayectoria de 1500 metros desde la pista 32 noroeste pero tan solo duró 50 segundos en el aire y acabó estrellándose contra un hangar en la parte trasera del aeropuerto todos los pasajeros y tripulantes murieron como también dos personas que estaban en tierra lo sucedido con el vuelo 191 conmovió al mundo entero y encendió las alarmas sobre el modelo de la nave el DC-10 que casualmente no era la primera vez que fallaba la compañía que lo fabricaba era la norteamericana Mcdonald Douglas y ya había estado bajo la lupa en otras dos ocasiones por errores en el diseño de las puertas después de una larga investigación la junta nacional de seguridad del transporte llegó a la conclusión de que la estructura de los anclajes del ala izquierda estaban dañados debido a que el personal del mantenimiento de American Airlines por ahorrar tiempo y dinero había modificado el procedimiento para desmontar y montar los motores desde la posición de la cabina los pilotos no podían ver el ala izquierda y aunque hubieran tenido la posibilidad de verla no había posibilidad de controlar el avión y salvar sus vidas cuando el motor se desprendió este cortó los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos que estaban en el ala izquierda como resultado perdieron los instrumentos de vuelo y los sistemas de advertencia e información en la cabina ya no estaban funcionando en ese momento se prohibieron las operaciones de todos los DC-10 que quedaron almacenados por un mes en los hangares de todos los aeropuertos del mundo para ese entonces se habían fabricado 280 unidades del modelo que volaban en una gran cantidad de países después de un mes y rigurosas inspecciones los DC-10 volvieron a los aires el accidente del vuelo 191 fue tan brutal que no se pudo recuperar ni un solo cuerpo completo en una pieza y tardaron meses en poder completar los restos y entregarlos a sus familiares si este vídeo te gustó por favor suscríbete y comparte para que este canal siga creciendo gracias a todos por apoyar este proyecto gracias a todos Gracias por ver el video.